1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Aunque me muera ahora, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Aunque me muera ahora, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María